Aún no ha entregado TUCSA la petición al Congreso Estatal para que se le sea aprobada una concesión durante los próximos 25 años para operar el servicio de transporte público en el municipio de Solidaridad, según dio a conocer el diputado local Juan Carlos Pereira Escudero. El legislador además manifestó que no ve negativa la posibilidad de abrirle a otras empresas las nuevas rutas de camiones, pues consideró que la competencia siempre es sana y en beneficio del usuario. No, a mí directamente como diputado de este distrito no me han planteado nada, no ha habido ningún acercamiento. Las puertas de mi oficina siempre han estado abiertas, Chinto lo sabe, de hecho está toda la disponibilidad para revisar ese tema y que si es necesario que se lleve al Congreso y se lleve un análisis y se autorice, con mucho gusto lo vamos a hacer. Tenemos a un TUCSA que ha venido creciendo, que se va a poner a la vanguardia del municipio, bueno, pues también merece que nosotros lo apoyemos, pero también es una realidad que el municipio crece muy rápido, de nuevas inversiones y si TUCSA se ve rebasado por esto, bueno, yo creo que es sano también que se lea oportunidad a alguien más. Pereira Escudero reconoció que TUCSA es una empresa con experiencia y capacidad para ofrecer el transporte de los ciudadanos en el municipio, pero señaló que es necesario que realice adaptaciones a las necesidades de los habitantes, como en el caso de personas con discapacidad o modificaciones actuales de rutas existentes.